Pensé que lo podía hacer Lo podía hacer muy bien Pero perdí el control Sin saber por qué no fallé en esta ciudad Me querías ver, sacudir la sien Y seguir perfecta No tener que hablar Y hay que preguntar Que quisiera todo eso de ver Ven, ven, mírame Qué tan vulnerable soy Vulnerable Ven, mírame Qué tan vulnerable soy Tan solo si me miro bien Ni consigo verme al fin Tan vulnerable así Puedo resolver que las cosas van a abrir Ya, mira, ¿me escuchás ahí? Tú de verdad crees que puedes Así pero de guata Te cae y duele Te duele Te caí Te duele Que no puedes Y mira que no hay nada de malo Ni nada tan raro Trataste, fallaste Ya para Para y asume Oye, es que di... One little day Te duele Tak Hot Y ya porque Te duele La Frau Quality Y que tú Te duele Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.